Diferentes opiniones se han generado a raíz del fallecimiento de la joven con 26 semanas de embarazo, Isabel María Mena, de 34 años de edad, en el Hospital San Vicente de Paul de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Familiares afirman hubo negligencia médica a referirse a los medicamentos suministrados. Fueron a buscarme, cuando fui encontré una receta, pues la compré, salí a buscar el cuñado mío. Cuando yo llegué a la cama, ella estaba sentada, y la vecina de ahí, que la recogió de ahí lado, estaba con ella, con ella abrazada. Cuando subí a buscar el cuñado mío, ahí a la piña, que volví, ya estaban intensivos. Y no dejaban entrar a nadie, tú sabes, le pusieron, compré tres inyecciones y le pusieron una nada más. Ya tú sabes, y en el mismo instante que ella murió, murió el niño, ya grande también. Podía ser la medicina, un choque de medicina, es lo que todo el mundo piensa, porque ella no tenía nada. Dolores de espalda nada más tenía. Todavía tienen el niño para allá, para entregarle las dos, haciendo un estudio. Eso es lo que se dice, podía ser la medicina, porque simplemente, ya tenía siete meses, tú sabes, el niño. Y le dolía la espalda y la cabeza de un mulo nada más. Hasta llegó caminando con la persona que la llevó al hospital, tú sabes. Media de más allá, pero caminando, tú entiendes. En tanto que se realizan las investigaciones correspondientes, y familiares espera la reacción de la dirección del Hospital San Vicente de Paul. NTN, Joanny Paulino. NTN, Joanny Paulino.